Hola, buenas. Mi nombre es Ariane y en este video tutorial para Open Webinars haremos la introducción a un servicio relativamente nuevo de Amazon que se llama LightSail. LightSail es un VPS hosteado en Amazon con todos los beneficios que tiene la disponibilidad de los servicios de Amazon etcétera y nos ayuda a librarnos un poco de la complejidad, de la relativa complejidad de configurar servicios directamente en la consola de Amazon. Si quisiéramos hostear en una aplicación web simple pudiéramos ir a LightSail y hacer la configuración. Para comenzar a usar LightSail tenemos que tener una cuenta de Amazon ya armada, ya creada y venimos a la consola a la parte de servicios y buscamos el servicio LightSail. Cliqueamos acá y esto nos manda una nueva consola específica para este servicio. Vamos a crear una instancia. En este caso nosotros vamos a utilizar directamente, vamos a crear directamente un WordPress. Estas son las distintas aplicaciones que podemos crear que están ya preparadas para lanzarse en LightSail. También pudiéramos crear una instancia con un sistema operativo básico como Ubuntu o Amazon Linux. Pero bueno, en este caso sí, crearemos un WordPress. Seleccionamos WordPress y luego seleccionamos... LightSail actualmente está solo disponible en la región de Virginia. Por tanto dejaremos esto tal cual. Y utilizaremos... Podremos crear una key de CCH para conectarnos a la instancia, pero bueno, utilizaremos esta que ya está creada. Luego tendremos que seleccionar cual plan queremos utilizar. Los planes son la capacidad, digamos, y los recursos que tendría la instancia. El plan básico es de 5 dólares mensuales e incluye una instancia con 512 megabytes y un virtual CPU. Seleccionaremos este y luego el nombre que le queremos poner a nuestro servidor. Dejaremos el nombre por defecto. Y bueno, aquí se empieza a crear el servidor web. Esto puede tardar algunos minutos. Mientras tanto vamos creando otros recursos. En este caso vamos a crear una IP fija, una IP elástica fija, que será la que vamos a asociar a nuestra instancia para mantener, para que siempre tenga la misma IP pública. En este caso no hay mucho más que seleccionar. Directamente el nombre de la IP y si queremos asociarla a la instancia. La asociación la haremos luego porque la instancia en este momento está en proceso de creación y puede tardar un poquito. Este es el nombre de la IP. La creamos. Este es el IP que vamos a utilizar y vamos a asociarla a la instancia que acabamos de crear. Veamos cómo está el proceso de creación de la instancia. La instancia ya está en running. Ya podemos asociar la IP que hemos creado. Atacharla a esta instancia. Aquí está atachada ya. Y veamos si ya podemos acceder a la instancia. Como está acabada de crear puede ser que el dato un poquito no está disponible en el sitio web. Bueno ya tenemos levantado nuestro sitio web en LiveSale. Ya está configurado nuestro WordPress. Algunos detalles y una ayuda sobre la configuración podemos verla aquí abajo clickeando en Manage. Nos salta a una nueva página de BitNami donde nos ayuda, nos indica cómo configurar y cómo conectarnos al admin del sitio, etc. De todas maneras lo haremos la configuración en este vídeo. Para entrar al admin es con el método tradicional de WordPress. El usuario por defecto es user. Y el password lo tenemos desde la consola, desde adentro de la instancia conectarnos al fxsh. Para hacerlo tenemos que conectarnos a la consola por fxsh usando la key que seleccionamos cuando creamos la instancia. Esta instancia el usuario es s2 user y la IP que tenemos que usar es la IP pública de la instancia. El usuario no es s2 user, el usuario es BitNami para un WordPress. El s2 user es cuando usamos el sistema operativo de Amazon Linux por defecto de Amazon. Vale, aquí estamos ya en el home del usuario BitNami. Si hacemos un ls podemos ver ciertas carpetas. El WordPress está instalado, está directamente copiado en apps. WordPress htdocs. Aquí tenemos nuestro WordPress. Y el password para conectarnos al admin está en el file BitNami application password. Vale, ya estamos conectados al admin de nuestro WordPress lanzado en LiveSale. Por otra parte también con este mismo password podemos conectarnos a la base de datos local. La base de datos es la MySQL que utiliza el WordPress y está instalado dentro de la misma instancia y utiliza el mismo password. El usuario es root. Y aquí tenemos los esquemas que tenemos dentro de la base de datos. El esquema BitNami WordPress es el que está usando este sitio web, este WordPress. Por otra parte, mostrar también que el LiveSale, ¿qué otras ventajas nos da? Bueno, nos da algunas métricas de CPU y de métricas de networking de la instancia. Y además nos da la posibilidad de crear snapshots de nuestras instancias. Y luego poder recuperar o levantar una nueva instancia a partir de un snapshot que hayamos creado. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido útil crear nuestro primer sitio en WordPress utilizando LiveSale. Un saludo. ¡Gracias!